Disfruta de la siguiente prueba. Voy a la superficie. Hace un día estupendo. Ayer vi un ciervo. Si resuelves la prueba, quizá te deje subir en ascensor hasta la sala de descanso para hablarte de nuevo de la vez que vi un ciervo. Bueno pues, hola gentecilla, estoy aquí, soy Sinmaster, con otro vídeo de Portal 2. Seguimos con la historia. Está teniendo un muy buen recibimiento Portal 2. Algo que me encanta es algo que es entrar en la página de YouTube para ver cómo va el vídeo. Y es que es decir, quiero grabar otro capítulo porque tiene un recibimiento muy bueno. Anima mucho ver que de repente tenga los likes que pido y más. Por aquí. No tengo ni idea de qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿En serio? ¿No? ¿No puedo ir ahí? ¡Coño! No sé qué tengo que hacer, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? ¡Fuck! Esto... No lo estoy viendo. No lo estoy viendo. ¿Qué tengo que hacer? Mejor por aquí tengo que hacer algo. No parece. No, ¿verdad? No. Coño, ¿qué tengo que hacer? Me cago, ya empezamos. O sea, yo había creado un momento... ¿Cuál sale esto? Esto... Ah, quizás tengo que... Voy a meter esto a ponerlo ahí. ¿Y cómo llego hasta ahí, tío? Vale, creo que ya sé lo que tengo que hacer... Pero no. O sea, sé lo que tengo que hacer, pero no, ¿vale? Bueno, ahí no puedo ponerlo. No. ¡Ah! ¿Y aquí abajo qué hay? Vale, 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 vale. ¿Y si pongo eso ahí? ¿Y ahora salto? ¿Llego hasta otro lado? ¡Sí! ¡Bien! Vale, 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 vale. Vale. Esto... ¡Woohoo! Perfecto. Vale, bien. Coño, no veía lo que había que hacer. Vale. Y ahora esto se cierra, vale, yo bajo. ¡Hop! Vale. Y ya está, creo. ¿No? Bueno, ahora veremos. Salto. ¡Vuelvo para allá! Y me paro aquí. Y esto tengo que activarlo, seguro. A ver esto que hace. Eh... Ah. ¡Hop! Gracias. Eh... Vale. Vale, ya lo estoy viendo. Eh, tú lo vas a ir ahí. Bueno. Coño, pues lo muevo. Ahí. Hostia. Ah, no. No me ha dado, ¿sabes? No tiene sentido. Pero ese sí me va a dar. Ah, no. Pues vale. Vale. Bien. Y... Me han puesto ahí el... Oh, yeah. Vale. Pues... Casi. ¡Hop! 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 ¿En serio? ¡En serio! No me he pasado antes, tío. ¡Hop! Venga ya, tío. Tengo que venir con el cacharro este. Que ha de tener... No, 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 no. Ah, que te digo. Tengo que ir, vas tú. Y ahora voy yo detrás. ¡Oh! ¡Eh! ¿Por qué no? ¡No! ¡No, no, no! ¡Para, para, 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 para! ¡No! ¡Que me falta el cubo! ¿Por qué no has subido hasta aquí? ¡Ah! Tengo que llevarlo en serio yo. Cago en todo. ¡Ah! ¡Vale, venga! Cago en todo. No sé por qué no hay... Ah, pues si son más los que necesito. Necesitas, ¡sácame! Y tú te la llevas en su mano. Seguro que me estás mintiendo. Mala persona. Bueno. Y se me ha olvidado volver a poner el cronómetro. Bueno. Más o menos me haría de poder de abajo que tengo. Vale, sí, ya sé que es eso. Supongo que lo meto en esta prueba. Se le están indicando ahí. Los puentes estos que te puedes sujetar. O que eso también tiene parado de... Eso. Que son haces de luz. Que conduzco desde la superficie. Si te frotas con uno, será como si estuvieses en el exterior, con el sol iluminándote el rostro. Pero también te prenderá fuego al pelo. No lo hagas. A ver. Vale. Vale, ya hay agua ahí, ¿no? Vale, es automático, es inmediato. Esto... Esto... Ah. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto hay? ¿Hola? No sé qué tengo que hacer, ¿vale? O sea... ¡No! Al agua. ¡No! Maldito. ¡Ah! Pero es que no me explica. No me dicen que... Tendré que darle algún tipo de botón antes de ir. ¡Caguito! Al menos no repito la charla, ¿sabes? Eso es bueno. Esos juegos, por ejemplo, que te hacen reiniciar... A ver qué me dice por aquí. Tal, tal, tal... Vale. Tengo que pulsar algún tipo de botón. Los puentes son haces de luz. Que conduzca desde la superficie. Bla, 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 bla. ¡Calla! ¡Glados! Será como si estuvieses en el exterior, con el sol iluminándote el rostro. Que estoy ligado, que no me interesa. No me prenderá fuego al pelo. No lo hagas. Vale. No. No va a servir de nada, ¿sabes? ¡Jo! ¡Estoy tontito! ¡Eeeeh, cruce! ¿Por dónde viene el tren? ¿Por dónde viene el tren? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Estoy fatal de la cabeza. Me gusta como suena, ¿sabes? ¿Y qué? ¡Ah, vale! Que se está cayendo todo el rato. Vale. Claro, otra cosa. Sí, pero aquí se ha tristado. Vale, que es que se pone a caer todo el rato. O sea, es otra... ¡Joder! Va, vale. Llego a un fútbol todo el rato. ¡Ay, Dios! Pues para salir voy a tener el mío problema. Pero vale. Hostia, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? No sé si se estará viendo el mensajito de Steam. Pero, saludos. Si se ha visto, saludos para quién. Ahora, si no se ha visto, no... Saludos para todo el mundo. Si se ha visto, pues... Camarita y grados... Para el agua. Vale, venga. Para que haces el tonto, ¿sabes? Eeeeh... En serio... En serio está ahí. A ver... Ya... Gracias. Y va a responder tiburones, sí. Me has pillado, la 2. No has pillado. Pero eso lo sabe. No vuelvas a pillar a mí. Solo esta vez. O esta vez... You Windy está en la 2. Pero... Solo por hoy. Buenas noticias. Ya sé qué hacer con lo que ahorraré al reciclar el aire de tu sala. Cuando mueras, plastificaré tu esqueleto y lo expondré en una entrada. Así, las generaciones futuras aprenderán a no tener una estructura ósea tan desafortunada como la tuya. Es que es para pegarla, ¿eh? Es que es para pegarla. Para matarla, pegarla y volver a matarla después de esto. Tú puedes. Nada, quiero volver. A ver si hay ruedas. Perfecto. La puerta falla. Supongo que alguien tendrá que ir a repararla también. No te levantes. Vuelvo ahora. No toques nada. Tocar, tocarlo todo, tocarlo todo. Encontré huevos de pájaro aquí arriba. Los dejé caer en el mecanismo de la fuerza y la atrancó. ¡Ah! ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! ¡Qué tonto es ese tío! Tocarlo todo, tocarlo todo, tocarlo todo. Sí, sí, sí. Tocar todo. ¡Que te calles! Tocar todo, lo estoy tocando todo. Yo sigo tocando. Lo he tocado a todos lados. ¡Oh, Dios! ¡Bug, bug, bug, bug! ¡Ah, no! No son bugs. Sí, es un bug porque no me cae en ese. Ahora. ¡Woohoo! Quiero. A ver, un segundo. Voy a hacer... Eso ahí. Y eso ahí. ¿No? ¿En serio? ¿Más abajo? ¿En serio no? O sea... ¡Bien! ¡Yeeh! ¡Oops! Me he quedado a medias, ¿sabes? ¡Oh! ¡Hola, guapa! Eh... ¡Quiero verme la cara, tío! ¿Cómo es la cara a esta tía? ¿Cómo es la cara? ¿Cómo es la cara? ¡Aaah! ¡Hostia! ¡No! 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 ¡Para! Gracias. Ya vale hacer el tonto, ¿no? ¿Sein? ¡Ya vale, no! Puentes de luz ahí. Sí, vale. Eh... ¡Ah! ¡Me cago! ¡No! ¡En serio! ¡Ah! ¿Y cómo llego hasta ahí, tío? ¿Y cómo llego hasta ahí? ¡Ay, Dios! No me digas que... Vale, yo he mirado una cosa ahora, eh. Como ya soy tan idiota, es que me... Joder... ¡Dios! Es que es para matarme, eh. En serio. Es que es para matarme. ¡Vale! Más o menos ahí, vale, ¿no? ¡Tonto suelo, en serio! ¿Eso ya es que es para matarme, eh? Eh... No, hemos volvido. Ahí está. ¡Eh! ¡Cámara de glados! Me siento observado. Bien hecho. Lo hiciste tan bien, que voy a apuntarlo en tu informe. En la sección de reconocimientos. Hay espacio de sobra. Estuvo bien. Pasable. La dos, la dos, la dos, que te doy, eh. Me toca mucho análisis que... Así te lo digo, la dos. Así te lo digo. Estoy un poco cansado porque he llegado de Navarra a la una y algo. Son las tres y media. No, no guardas rincón ni nada, ¿verdad? Seguro que no guardas ningún tipo de rincón, ¿verdad, Glados? No, no guardas rincón ni nada, 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 no guardas ¿Me pregunto si? Seguro que no. ¡No! ¡Relax, torreta, relax! Ahí hay otras dos. ¡No te odio! ¡Oh! ¡Qué bonito! Tampoco te odio. ¡Ahí estás! No sé qué acabo de hacer, pero me he librado de una muerte... No, creo que no. Esto... Vale. Ehm... Dios, que todo soy. ¿Ayuda? ¿Por qué? ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos! Hay caídas infinitas Que no son realmente infinitas Pero me da igual Pegadito ahí Y pegadito ahí Quiero un cofre en caída infinita Un cofre, ¿sabes? Cuando esto fuera Minecraft ¡Uhú! Oh, se ha salido de la velocidad Y bueno, ya hemos vuelto Mi madre ha venido a despedirse Se va a trabajar Y tenía que entrar justo cuando estaba grabando ¡Bien! Ya sabéis que les tengo un odio A las cámaras negradas Y siempre intento destruirlas Y me caigo yo en caída infinita, ¿sabes? ¡Uooo! No es caída infinita, venga ya Esto es una cosa Esto es para hacer la caída infinita Hay que hacerlo así Ehm... No Así no Así Eso es una caída infinita ¡Uooo! Vale, tira así todo lo que queda de vida ¡Uooo! No Pero tú Sí ¿Qué? ¿Qué haces en caída infinita todo lo que te queda de vida? ¡Maldita cámara de mierda! ¡Baj! ¡Baj! Es que desagradable es la cámara, en serio No más ni caso ¡Opa! Mirad, os aquí hay un agujero ¡Op! Muro invisible Se ha notado mucho Por aquí Oh, bueno A ver Pantalla de carga ¡Feliz cumple para mí! Quiero un bolso Para llevar 40 torretas Y dos pistolas De estas de portales Ok ¡Eh! ¡Eh! Que ha cambiado color Me parece a mí ¿Eh? ¿Qué es esto? Vale, no tengo ni idea De qué es esto Supongo que el láser Se lo irá para Vale, vale, vale Voy pillando ¡No! ¡Oye! ¡Au! ¡No! ¡No! ¿Recuerdas que yo seré eterna Pero tú vas a morir En 60 años? Pues he estado preparándote Un regalo de cumpleaños Atrasado Bueno Más bien Una operación De cumpleaños Bueno Técnicamente Un experimento Pero es Un regalo Comprendo Los dos Comprendo Dame mi regalo Los dos Me tienes que dar doble Que ayer fue una vida Ayer no Sí Trabajó 26 ¿Qué? Vale Que me me cae un poquita ¿Vale? Te he dicho He venido 3-4 horitas de viaje Y estoy a lobo Lo que llevas Te queda fatal Y no lo digo yo Está apuntado en tu informe A los demás Les quedaba mejor Pero un científico Apuntó Que a ti Te quedaba fatal ¿Qué narices Sabe un ingeniero Soñir sobre moda? Probablemente nada Espera Era una mujer Aún así ¿Eh? Dice que tenía Un doctorado en moda En una universidad De Francia Quiero matar A la dos Quiero matarla Otra vez No ¡Ah! No ¡Ayuda! ¿Por qué? Porque eres mala conmigo Me querías matar ¡Uff! ¡Ah! La he bogeado Ya está, rey de un dios La he bogeado Sí, sí, sí Me acerco Ahora mismo, ¿sabes? Tampoco me va a nacer Au, pues sí, sí me ven Tengo un cristal, vale ¡No! Ay, me estoy arrascando un poco en ahí, ¿sabes? Y casi me suicido ¡No, tonto, Divi! ¡Dios! Casi ya cago Quiero matarlas Además, tengo Que matarlas, ¿sabes? Eh, no ¿Cómo llego a matarlas, tío? Las torretas están de mierda Ah, no, mejor Tengo que ir por arriba Vale ¿Por dónde me lleva? ¡Ah, no! Vale Vale Eliminadas Más personas No tengo sentido, ¿sabes? Me pueden dar, pero Eso va a hacer pupa, ¿vale? Vale Vale, fuera Me cago en las torretas Que necesito de matarme, ¿sabes? Oh, vale ¿Sabes lo que me importa eso? Bueno Mejor no te lo digo, ¿sabes? Por si hay niños Escuchando este vídeo No sé cuánto llevaremos Voy a hacer esta prueba más Y terminamos Si queda corta, lo siento Papi, mami Y vosotros Bueno, vale Esta prueba Y la sorpresa, ¿eh? ¡Ue! 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 ¡Ajao! ¡No! ¡Ufff! Vale No sé si esto sirve de algo Pero vale No, esto no sirve de nada ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Qué tengo que hacer, tío? No, no tengo nada claro ¿Qué tengo que hacer? Yelio jajaja ¿en serio? ¿que te voy a decir? no lo veo, no lo veo, no estoy viendo no lo veo quiero comprarlo primero soy tonto mas no poder es verdad soy tonto mas no poder bien bien op en serio lo he movido en el ultimo segundo en serio bueno es una forma mas de matar a las turretas hola grados te aplaudo dame mi tarta, dame mi tarta, quiero una tarta con velitas y regalitos y que vengan mis amigos y amigas mmm si tiene amigos o amigas no se bueno pues vamos a ver la sorpresa la sorpresa era esa no, dijo que tenia osea los padres quizas no dice de que fue el premio seguro que no fue por inmunidad a las neurotoxinas y la sorpresa bueno pues como no es sorpresa vamos a dejarlo por aquí vale chicos no se si ahora se ha quedado con los 200 se ha quedado largo pues bueno pues se ha quedado largo bueno pues ya nos vemos en el siguiente episodio o en el siguiente video porque subiré otra cosa si si bueno pues hasta luego chicos adios wow 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 wow